¡Muy buenas a todos! Seguimos con las canciones de Eurovisión Junior 2020. Ahora toca la de Serbia. Y desde luego, llamativo, en esta última semana han salido muy pocas canciones oficiales y de repente este viernes suben un montón de vídeos. Vamos a ver esta candidatura. En este caso es un chico, un adolescente, que se llama Petar Anicic y su canción Heartbeat. Latido del corazón, a ver qué tal y cómo suena. Vale, como en un río. Hoy, mire, parece que es deportista. Vale, parece mayorcito, ¿eh? Vale, parece una balada normalita por ahora. Uy, pensaba que iba a ser un poquito más... la canción como muy dulce. Parece que cuenta una historia de amor. Adolescente. El videoclip está bastante bien, ¿eh? Me gusta la fotografía que tiene. La canción es un poco lineal, sí que es cierto. Él canta bien. A ver, suena muy bien. Me gusta la producción. Creo que en conjunto una buena candidatura, pero... ¿Logrará llamar la atención? Bueno, ahí es un mensaje también en inglés para que se entienda más fácilmente. Bueno, y esta es la candidatura de Serbia. Y voy a ser bastante sincero. Y voy a ser bastante sincero. Me ha gustado. Es decir, me parece un producto bastante bien hecho. Creo que a nivel la canción en estudio, no sé cómo cantar en directo, pero está bastante bien. Vocalmente el chico se defiende. Es cierto que no la veo una voz espectacularmente llamativa. No sé cómo hablar en directo. No tiene tampoco muchos altos. No es una canción de mostrar mucho la voz. Pero eso tampoco es importante. Es decir, a mí me gusta como queda. Es cierto que es un poco pastelosa. El videoclip sí que me ha gustado, sobre todo a nivel fotográfico. A nivel... está bien realizado. Es cierto que la historia que muestra es muy típica, de amor adolescente, de esa etapa, de la edad del pavo, pero no sé. Poco más. Me parece que el problema que tiene es que quizá no va a destacar demasiado, pero en general no me parece una mala propuesta. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión, así que podéis dejármelo en los comentarios. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Pensáis que sí puede llamar la atención? ¿Que puede ganar incluso lo que queráis en los comentarios? Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Random Spain Vlog.